todo parece indicar que han dejado sola a Xochitl Gálvez y es que en los últimos días hemos escuchado por parte de los medios de comunicación hacer referencia de esta señora de esta senadora como si fuera la gran revelación en la política la salvadora del pueblo de México y la que va a derrotar a Morena en 2024 según ellos presentan encuestas en donde ponen casi a la par con Claudia Sheinbaum en preferencia electoral resulta que esto no es verdad se dieron a conocer este fin de semana varias encuestadoras en donde por lo general Claudia Sheinbaum hasta incluso Marcelo Ebrard le ganan a Xochitl Gálvez por una mayoría hasta de 20 puntos aquí vemos algunas imágenes donde vemos claramente que Claudia Sheinbaum lleva un 57% en la intención de voto Luis Donaldo Colosio con un 22% en la intención de voto y también Xochitl Gálvez en tercer lugar con un 21% aquí está otra referencia de Encol la cual posiciona Claudia Sheinbaum con un 54% y Xochitl Gálvez con un 30% bueno les digo que sería una paliza tremenda que llevaría a la oposición si en este momento fueran las elecciones presidenciales de 2024 resulta que se hizo viral en las redes sociales un vídeo en donde el evento que convocó Xochitl Gálvez pues no reunió ni a 100 personas vean nada más una Xochitl Gálvez en Veracruz y vean toda la cantidad de gente que trae de hecho no puedo pasar no puedo pasar por toda la gente que me es difícil llegar es obvio que este señor hace esta narración en sarcasmo porque vean ustedes ahí en el fondo se encuentra Xochitl Gálvez y no logró juntar ni siquiera a 100 personas fíjense nada más no la gran revelación la salvadora de la oposición pues en esta ocasión estamos viendo tal y como luce su campaña política actualmente de Xochitl Gálvez claro donde sale muy acompañada y todo eso es cuando se reúne con los fifís pero cuando le citan o la cita es en un lugar público pues este es el resultado y sobre todo cuando no llevan acarreados por parte del PAN la verdad las cosas creo que van a estar bastante sencillas o fáciles para el 2024 y miren ya que estamos hablando de Xochitl Gálvez en los últimos días también se ha hecho bastante énfasis por parte de los chayoteros a que Xochitl Gálvez debería de tener seguridad porque en una de esas uno de los seguidores de AMLO le hace algo a la candidata la flamante candidata como si realmente los seguidores del presidente estuvieran muy preocupados por cómo se ha inflado Xochitl Gálvez la verdad es que no es cierto dentro de estos periodistas que han seguido esta narrativa comparando actualmente lo que estamos viviendo con lo que sucedió con Colosio o sea ya sabemos el final de Luis Donaldo Colosio que fue lo que pasó bueno pues muchos de los periodistas señalan que esto podría volver a repetirse dentro de los chayoteros se encuentra Dóriga Aguilar Camín también Raimundo Rivapalacio de hecho hay una parte de la entrevista donde López Dóriga le dice o sea directamente a Xochitl Gálvez que debería de cuidarse porque en una de esas le puede suceder algo escúchenlo muy bien ahora hablamos de violencia tú tienes un equipo de seguridad Xochitl no es un error Joaquín no soy millonaria yo no vivo en Palacio Nacional yo no traigo camioneta blindada yo no traigo escoltas yo soy una mujer que se conduce en su bicicleta la mayor parte del tiempo este no le debe nada a nadie no tengo temor de que me pase nada Joaquín porque yo no le echo nada a nadie yo solo sueño que las que venden tamales puedan mandar a sus hijos a la universidad yo solo sueño con que el joven que hoy no tiene para el camión para irse a la escuela tenga su beca pero además aprende inglés yo sueño con otras cosas que creo que le pueden dar la vuelta a la pobreza en el país si aprovechamos el nip shoring yo no soy pero vamos si fuera de los estrategas de seguridad de este país lo primero que haría sería ponerte un esquema de seguridad porque lo voy a decir este régimen no resistiría que te pasara algo pues espero que el área de inteligencia del gobierno esté funcionando seguramente entra en mi celular todos los días Joaquín mi teléfono bueno ahí lo estamos escuchando lo que le había dicho incluso lópez doria en esta entrevista a xochitl gales luego posteriormente lópez dóriga hizo referencia a que algo podría sucederle más directamente y que méxico no lo podría resistir es la narrativa que han venido siguiendo los propios periodistas en una de esas pues la verdad la derecha es tan hipócrita esperemos que no quieran hacer algo como lo que ellos han planteado o mencionado alguna agresión directa pero pues no se puede descartar lo que sí les puedo asegurar es que por parte al menos de los seguidores que apoyan al presidente de la república pues lo que menos piensan es hacerle algo a xochitl gales ya la podemos estar no sé cuestionando hasta incluso burlándonos de ella en las redes sociales más con lo que salió el fin de semana del pequeño pastelito que se atragantó xochitl gales pero no pasa de ahí esa narrativa de que supuestamente le va a suceder algo hasta donde yo sé lo hace la mafia del poder pero bueno independientemente de esa situación el presidente de la república el día de hoy dijo que pues que realmente ese no es la intención por parte del gobierno o sea rechazando no y también que los ciudadanos incluso invitó a los ciudadanos a que respeten a los contrincantes que tienen para 2024 que serían los partidos y candidatos por parte de la oposición se dio a conocer también que xochitl gales hizo declaraciones o sea fíjense cómo es un nado sincronizado primero lo empiezan a replicar los chayoteros luego xochitl gales lo retoma y dice ya me agredieron ya sucedió y vemos publicaciones como esta no de periódico zócalo dice agreden a xochitl gales en oaxaca me mandaron reventadores de morena acusa y de hecho aquí está la parte del vídeo donde ella lo señala no hay necesidad de violentar de intimidad yo sé que ellos gobiernan en oaxaca yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no se lo fue esto ayer me invitaron las artesanas por cierto es decirles que les compré prácticamente a todas no lo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir yo estaba comprando yo suelo comprar pesanía no estaba haciendo promoción como siempre xochitl gales siguiendo la narrativa de victimizarse yo sólo estaba comprando yo no estaba haciendo política aquí hay parte de lo que sucedió en realidad vean a los ciudadanos eso fue lo único que sucedió gente que se manifestó en contra de xochitl gales y yo me pregunto xochitl gales que pensaba que iba a suceder cuando tenemos un presidente que tiene un 70 por ciento o más de aprobación imagínense nada más 70 por ciento más de aprobación y ella que es lo único que sale a señalar en los medios de comunicación a criticar a criticar al presidente de la república esa es la realidad entonces como que no está haciendo una muy buena campaña como va a convencer de esa forma la gente para que vote por ella sólo por criticar al presidente por decirle inepto cuando hemos visto que tenemos un presidente que es el único que se ha preocupado por el pueblo pueden haber muchas deficiencias dentro de lo que ha hecho el gobierno pero algo que no le pueden quitar al presidente definitivo es que se ha preocupado por la gente que más lo necesita entonces xochitl gales que esperaba cómo va a ser el recibimiento y eso que todavía ni siquiera comienzan las campañas como tal y ya vemos a xochitl gales de nueva cuenta acudiendo a los medios hacerse la víctima a decir que el presidente esto y lo otro cuando en realidad ella es la que no deja de estar atacando frontalmente al presidente y al gobierno de la 4t pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este vídeo también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de twitter me pueden buscar como edomínguez arroba express con doble sillón abajo mx y de igual manera los invito a la página de facebook de las benditas redes sociales nos vemos en un siguiente vídeo saludos bye bye